Bienvenido o bienvenida a Toda Palabra. ¿No te has encontrado alguna vez con una persona agria y enojada a la cual has podido cambiar con una corta conversación por el solo hecho de haberla tratado con amabilidad? O por lo menos si no has cambiado a otros, quizás otros te hayan cambiado a ti por su modo suave y cordial de tratarlo. Y este principio es igualmente válido para todas las relaciones que mantengamos con nuestro prójimo. Dijo William James, el más profundo impulso de la naturaleza humana es el deseo de ser apreciado. Esta es la razón por la cual toda persona reacciona tan favorablemente cuando se le dispensa bondad y consideración o cuando se habla bien de ella. ¿Cuán importante es entonces tener en cuenta esta modalidad en nuestra vida de relación? Tratar con aprecio genuino a toda persona. Y los resultados no se harán esperar. Pero, ¿qué es manifestar aprecio? Bueno, es eliminar todo espíritu de crítica y desconfianza al vincularlo con los demás. Es ponerse en lugar del otro. Es saber hablar, pero también saber callar. Es saber elogiar lo que sea digno de ser elogiado. Es manifestar una disposición de servir. Y hacerlo todo como no dando la importancia. Quien domina así el verdadero arte de agradar descubrirá que la gente no es tan mala como parece porque por cada acto de bondad que sendremos recibiremos otro semejante de los demás. Comúnmente tendremos a pensar y a preocuparnos solo con lo nuestro y con ese egocentrismo solemos tratarnos unos a los otros. Más necesario es cultivar el amor, el sentido de fraternidad y de sensibilidad humana. Carecer de este espíritu es vivir muriendo sin dar frutos dignos de cristianos. En cambio, poseer esta noble cualidad del alma significa hacer el bien y gozar de la vida. Tú y yo podemos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!